¡Vamos de nuevo con la parada en frente de la Facultad de Derecho! ¡Nos plantamos contra el ajuste, los desvizos y la miseria! ¡Queremos trabajo genuino y cupo laboral trans ya! En nuestro país hay leyes que amparan nuestros derechos y crean una puerta de entrada a una mejor calidad de vida para nuestra comunidad trans travesti, pero aún así no son implementadas. Sin embargo, en nuestra provincia, declarada por la legislatura como provida, por una legislatura puramente antiderechos, postergando un derecho que es urgente para nuestra comunidad. El promedio de la vida de las personas trans continúa siendo de 35 años. El Estado no garantiza nuestra empleabilidad, ni nuestra atención médica en los sistemas públicos de salud, ni nuestro acceso a la educación. ¡Pedimos justicia por Cintia Moraira! ¡Por Bada Perea! ¡Cintia! 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 ¡Pedimos justicia! ¡Pedimos justicia! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que me bajo en la mano como yo! ¡Que el que quiera a mis un pastor! ¡Que el que quiera a mis un pastor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Que el que quiera a mis un pastor! ¡Que el que quiera a mis un pastor! ¡Que el que quiera a mis un pastor! ¡Me llenas y compañeras Trans! ¡Paramos frente a Cifrosa! ¡Exigimos la separación de la Iglesia y el Estado! La Iglesia debe dejar de tener injerencia en las políticas públicas. Cuero al clero de la educación y la salud. Educación sexual integral en todas las escuelas. Aborto legal, libre, seguro y gratuito para que dejen de morir nuestros cuerpos gestantes en abortos clandestinos. Exigimos la adhesión y cumplimiento del protocolo de interrupción legal del embarazo. ¡Niñas no! ¡Madres! ¡Fuera Chala! ¡Fuera Chala y todos los torturadores! ¡Abajo la criminalización! ¡A Cecilia Aucet y José Gijena! ¡Mansura responsable, compañeres! ¡Fuera Chala y todos los torturadores! 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 Gracias.